Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mis Y hoy le doy a Dios la gloria porque él a mí me hizo renacer Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mis Y hoy le doy a Dios la gloria porque él a mí me hizo renacer Calil en la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su aparato Los hermanos manden y monten la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su aparato en los hermanos Estamos repartiendo la buena noticia, música que te hace respirar y no te asfixia Dica real que no es nada de ficticia echando fuera la malicia y promoviendo la justicia Repartiendo letras con sentidos e inteligente mi hermano y préstame tu oído Lo que trae de palabra viva para el perdido Manny Moe, J Khalil y Big Will y el renacido Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mis Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mis Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer J Khalil en la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su aparato en los hermanos J Khalil en la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su aparato en los hermanos Siento ríos de agua viva que corren por mis venas Palabras que da vida no palabras que envenenas Palabras que cambian que restauran que transforman Que todas maldiciones y bendiciones se retornan Tracamos la maldad promovemos la verdad en mi vida santidad El actual con humedad pa' que poneses no busques ni los pan ni los peces Más bien busca de Cristo que este fortalece Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mis Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mis Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Big Willy renacido Me cojo ni récord Ya tú sabes Manny Montes El Jibaro Junto a Big Willy renacido Te lo dije Willy Ya tú sabes repartiendo en la casa J Khalil J Khalil es dinámico Big Willy renacido Y ay y una MMM NA 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 ¡Gracias!